Carlos Rivera, ¿otra vez en TV Azteca? Iniciamos. Hola, faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la información del espectáculo. Me da muchísimo gusto estar contigo, abrir el día para poder platicar del espectáculo. Y vamos a empezar con Erika Saba, la integrante de OV7, que miren nada más, pues hace una semana nació su hijo y pese a que habían asegurado que iban a estar lejos un tiempo de las redes sociales, Erika y su esposo, Francisco, se dieron el tiempo para presentar a sus seguidores a su pequeño y para revelar que su vida ha cambiado por completo. Y es que las noches han sido duras. La integrante de OV7 subió a su cuenta de Instagram un tierno video en donde se le ve cargando al bebé. Un poco ojerosa, delgada de la cara, pero sonriente, al lado se encuentra su pareja también ojeroso, pero con el orgulloso aire de ser papá. Así que, pues este video está increíble. Y bueno, felicitaciones a Erika Saba. Y sobre todo, qué padre que deciden no esconder la noticia, que deciden compartir con sus seguidores esas figuras de verdad es que son las que valen la pena. Hablando de Erika Saba, que está en Bobo Producciones, a través de las redes sociales subieron unas imágenes en Bobo de que Lupita D'Alessio ha firmado con ellos. Y es que al irse Edith Márquez de esta empresa de representación de Ari Boroboy de OV7, ellos necesitaban a una baladista fuerte y se fueron por la mejor intérprete de México. Se fueron por la gran Lupita D'Alessio. La convencieron. Bueno, actualmente Lupita estaba representada por el ex-manager de Yuri, quien también representa a Mijares. Y, pues bueno, finalmente Lupe D'Alessio firma con los de Bobo. Hay que recordar también que en Bobo tienen a Matute, este grupo donde está el hijo de Lupita D'Alessio, Jorge. Y bueno, veremos qué tal. Yo creo que Lupita todavía tiene mucho que dar. Me parece que es una gran cantante. Me parece que es enorme. Yo espero de verdad que lleven una relación civilizada con un muy buen entendimiento, ¿no? Sobre todo porque en este caso Bobo, de alguna manera, pues sí, sufrió un descalabro por la salida de Edith Márquez. Pero ahora ya tienen a la leona y no está dormida. Está despierta. Los influencers están a punto de desaparecer. Resulta que mucha gente se llama o se dice influencer a raíz de que sus publicaciones en Instagram triunfan por todo lo alto y tienen cuentas, pues de 70 mil likes o de 70 mil seguidores en adelante. Pero en Estados Unidos han tomado una drástica decisión. Han decidido que ya no se mostrarán los me gusta en las publicaciones de Instagram. ¿Por qué? Porque genera de ansiedad a las personas. Porque según un estudio, generan esa necesidad de la gente de tener me gusta y que si no los consiguen, puedan llegar a sufrir depresión. Es por eso que han decidido que ya no van a mostrar los me gusta. No sé de qué manera se va a medir la popularidad de una cuenta en redes sociales, pero sobre todo muchos que viven solamente de que hay, pues yo como tengo muchos likes, le voy a pedir a doña Juanita que me piche unos tacos y me los mande a mi casa y entonces voy a publicar que doña Juanita hace muy buenos tacos. Obviamente, pues con un interés económico. Las cosas van a cambiar en Instagram a partir de ya. Dulce María se casó este fin de semana y lo más sorprendente de la noticia es que no invitó, no invitó a sus ex compañeros de RBD. Así que para todos aquellos que tienen alguna esperanza de que habrá un reencuentro, pues vayan perdiéndolas porque al parecer no se llevan del todo bien. Anaí publicó a través de las redes sociales un mensaje deseándole felicidad, pero un mensaje escueto, pero un mensaje que dejaba ver un poco la molestia de no me invitaste a tu boda, canija. Así que Anaí felicitó, pero digamos que a medias, a Dulce María. Al que quieren invitar, pero a Televisión Azteca, es a Carlos Rivera. Televisión Azteca considera que ha sido el máximo representante de la televisora en el extranjero, el que ha logrado tener un éxito impresionante, el que los pone en problemas, porque por ejemplo este fin de semana, Carlos Rivera en La Voz triunfó, lo que no pasó con los que estaban en Televisión Azteca con la Academia. Ahora, Carlos Rivera, según dicen, nunca niega su pasado, al contrario, aplaude. Ahora que se estrena una nueva edición de la Academia, tanto maestros como directivos recuerdan a Carlos con cariño, ya que incluso han trabajado con él muchas veces, pero un deseo del productor Ángel Aponte es que el exacadémico vuelva a la casa para motivar a los alumnos. De hecho, dice que sostuvo una charla con él hace poco y aunque no ahondaron en el tema, el productor no descarta que le extienda la invitación formalmente antes de que concluya la transmisión de esta nueva generación, de esta nueva temporada. Seguramente, Carlos Rivera le dirá no gracias, por muchas razones, pero la principal es porque en Televisa hubo un despunte en su carrera, porque en Televisa consiguió más apoyo de lo que consiguió durante mucho más tiempo que en TV Azteca. En TV Azteca le hicieron jaladas, como decimos en México, le hicieron algunas trastadas y desafortunadamente se olvidaron que era un hombre talentoso. Durante seis años, después de que ganó el primer lugar de la tercera generación de la Academia, lo tuvieron en silencio, lo tuvieron ahí guardado, tuvo él que grabar un disco que luego ni le dieron apoyo, luego él se hace una estrella interpretando música mexicana y sobre todo cuando llega a el teatro musical donde se le dio prestigio. Carlos Rivera le debe algo a la Academia, sí, la proyección de un inicio, no lo consolidado de su carrera, eso no se los debe. Él tiene el suficiente talento y la disciplina. Hasta aquí la información breve del mundo del espectáculo. Puedes seguirme a través de redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Suscríbete a este canal y nos vemos mañana. Bueno, nos vemos hoy a las dos de la tarde en vivo y en la mañana de mañana nos vemos temprano. Sí, ¿no? De mis cebolas. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!